¡Hola amiguitos! Hoy veremos la creencia número 10. ¿Cómo nos salva Dios? La Biblia dice, miren cuánto nos ama Dios, el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 ¿Sabes qué significa adoptar? Hace muchos años tuvimos una perra llamada Perla, que adoptó a un gatito llamado Tigre. A Tigre lo habíamos conseguido en la Sociedad Protectora de Animales. Cuando lo llevamos a casa, Perla no se sintió nada contenta. Lanzó un ladrido y se marchó. El pequeño Tigre no quería estar solo, así que cuando lo dejamos, se puso a maullar. Perla, al oír al gatito, se acercó para ver qué sucedía. A Tigre le encantó que Perla fuera a verlo y la siguió por toda la casa. Al principio, Perla no se preocupaba por lo que hacía Tigre. Salía corriendo y ladrando, o se ponía a jugar y dejaba atrás al pobre gatito. Pero cada vez que Perla se echaba para descansar, Tigre se le acercaba y, ronroneando, se acurrucaba a su lado. Y la verdad es que no pasó mucho tiempo. Antes de que Perla empezara a tratar a Tigre como si fuera su propio cachorro, jugaban juntos, comían juntos y dormían en la misma cama. Perla había adoptado al gatito como un miembro de su familia. Aunque los gatos no se llevan bien con los perros, fueron amigos durante años. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos ofrece la salvación. La salvación es algo muy importante. Quiere decir estar a salvo o ser rescatado. Es como cuando rescatamos a alguien que se está ahogando, jalando de él para sacarlo del agua. Dios nos rescata del pecado, adoptándonos como miembros de su familia. Todos somos pecadores. Nacimos como enemigos de Dios. Pero a Dios no le importa y nos ama. La Biblia dice, pero Dios prueba que nos ama. ¿En qué? Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Cuando todavía éramos enemigos de Dios y no pertenecíamos a su familia, Dios quería que formáramos parte de ella. Nos adopta como miembros de su familia. En el momento que decimos, amo a Jesús y creo que murió para rescatarme del pecado, entonces podemos pedirle a Dios que nos perdone por las cosas malas que hemos hecho y que nos cambie para que por siempre seamos como Jesús. Así entramos a formar parte de la familia de Dios y cuando seamos parte de Dios podremos hacer planes para ir al cielo y vivir con él para siempre. Dios tiene un plan especial que nos ayudará a vivir como Jesús vivió. Envío al Espíritu Santo para que nos instruya. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos ayuda a aprender de Jesús. También nos recuerda cómo vivió Jesús para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Confiemos en Dios y amemos a los demás. Recordemos, aun cuando éramos sus enemigos, Dios nos amó y envió a Jesús para salvarnos. Cuando aceptamos a Jesús, Él nos adopta como miembros de su familia. Adiós amiguitos, nos vemos en el próximo capítulo.